La verdad es que estoy muy agradecido de haber conocido el equipo de Canary Green y haber empezado a colaborar con ellos. Soy el propietario de unas villas turísticas aquí en el norte de Tenerife y Canary Green nos ha ayudado muchísimo en mejorar tanto la sostenibilidad de nuestro proyecto como la comunicación con el público y nuestros huéspedes. Organizaron una visita para estudiar nuestra situación aquí en las villas, analizaron todo y nos asesoraron en cómo mejorar y avanzar en la sostenibilidad y comunicación. Trajeron un equipo de profesionales, sacaron fotos, vídeos, hicieron blogs sobre nosotros, nos ayudaron en diseñar y de hecho iniciaron y lo hicieron ellos, trabajo en redes sociales, interacción con clientes y con el público en general. Así que estoy muy agradecido y le agradezco sobre todo a Canary Green habernos enseñado a avanzar en la sostenibilidad de nuestro proyecto.